Gracias Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve cada día. Miren, en los últimos días hemos visto la participación activa en los medios de comunicación del presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz. Hemos visto que antes de los 100 días ya ha lanzado algunos ataques como partido naturalmente, pero en la vocería de él. No comprendo cuál es la metodología que está utilizando el Partido de la Liberación Dominicana que permite que la voz de ellos sea precisamente Temístocles Montaz. Adiós. Una montaña de moralidad. Cometen un grave error al permitirle hablar. Ahora bien, yo no puedo decirle a Temístocles Montaz que no hable porque yo, como comunicador y como profesional del derecho, ¿verdad, Junior? Yo no puedo decirle a Temístocles que se calle porque entonces le estaría violentando un derecho fundamental que él tiene que expresar sus pensamientos. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana sí debería decirle, tranquilo, compañero, guárdese un poquitico y utilizar otras personas para que hablen en nombre de ese partido porque cada vez que habla lo que le hace es más daño. Porque aparentemente Temístocles Montaz no ha entendido que ahora mismo y hace un buen tiempo él no goza de la popularidad y todo lo contrario, goza de una tasa de rechazo bastante alta en la República Dominicana. Entonces, si yo estoy en un partido político que se supone que está trabajando en su reestructuración, en analizar las fallas que lo sacaron del poder y todo eso, porque permite que una gente con una tasa de rechazo tan alta, como es el caso de Temístocles Montaz, se dirija a la nación en nombre de ese partido, más le hace más daño que bien. De hecho, no le hace ningún bien, todo lo que le hace es daño. Entonces, ese partido debería identificar quiénes son las personas que van a hablar en nombre del partido. Por ejemplo, ahí está Juan Ariel Jiménez, que es, claro, tenemos que deslindar una cosa de la otra. Yo no estoy atacando a Temístocles Montaz profesional, al ser humano. Estoy hablando de Temístocles Montaz, el dirigente político, porque yo tampoco voy a alegar una cosa con la otra. Pero, como político, como dirigente político, como dirigente del partido de la liberación dominicana, no goza de aprecio. Goza de una tasa de rechazo bastante alta y no debería dejarlo hablar. Debería decirle, espérese compañero, y también buscar la forma de cambiar esa directiva que tiene el PLD. Un consejo a esos amigos del PLD. Esto va a sonar duro. Va a sonar muy duro, pero tengo que decirlo. Saquen a todo ese grupo de dinosaurios de ahí. No, 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 pónganme en corto, para que se sepa que fui yo que lo dije. Saquen a todo ese grupo, lo voy a repetir, a ese grupo de dinosaurios de ahí. Vamos a comenzar a decir nombres. Temístocles Montaz. Sáquenlo de ahí. No estoy diciendo que lo saquen del partido, sino de la dirigencia. Felucho Jiménez. Cállelo. Sáquenlo. Estoy hablando de la dirigencia, ¿verdad? Porque nadie puede coartarle la libertad que él tiene de participar, de pertenecer a un partido político. Eso es la democracia. ¿Cómo se llama el que no quiera apagar la luz? Ah, ese es el Sangrú. Camacho. No, no, no. Camacho también. Fuera de ahí. Porque estaba en la superintendencia de seguro. El historiador Euclide Gutiérrez. Pónganme en corto, para que sepan que soy yo que lo estoy diciendo. Euclide Gutiérrez, sáquenlo de ahí. Cristina Lizardo. Habla sensato. Se ha dado cuenta de los errores. Cristina Lizardo. Espérate que voy, porque yo voy a seguir ampliando. Ah, bueno. Cristina Lizardo. El cabe, Cristina. Quizás se puede dejar a Cristina, ¿verdad? Porque es una mujer, ¿verdad? ¿Quién más? Danilo Medina. Sáquenlo de ahí. ¿Quién más? Bueno, que no me acuerdo los otros. Reinaldo Pared. Reinaldo Pared. Sáquenlo de ahí. Se puede quedar ahí, que es joven y hace muy buen trabajo. No, no, no. La luz. No, porque es justo. Hay que ser justo. Espérate. Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Tú ves? Carolina está entendiendo la línea que yo estoy marcando. ¿Cómo se llama el ex ministro de...? ¿Qué va en el diablo? Me están analquizando. Pero la misma Margarita puede quedarse. Margarita se puede quedar. ¿Cómo se llama el ministro de turismo? Se me fue. Es Francisco Javier García. Ah, Francisco. Oigan, se puede quedar porque son gente que han hecho un buen trabajo, no tienen tasa de rechazo y pueden... Y el hijo de... El hijo de Felucho. No, no. Para allá voy. ¿Quién debe ser el próximo presidente? El presidente del PLD. Es. Juan Ariel Jiménez. El hijo de Felucho Jiménez. Es brillante ese muchacho. ¿Quiénes deben conformar el comité político del PLD? Gente joven. Y ahí, claro que sí, incluye a José Laluz. Claro, claro. Incluye ahí a José Laluz porque independientemente de José Laluz ha sido... No, gente así que debe de estar en ese comité político. Ha sido el político más crítico del PLD. Sí, sí. Aún estando en el gobierno, fue el más crítico. Le daban la madre y le decía muchísimas cosas. Entonces, de la única forma que ustedes pueden volver a entrar en ese ruedo político con posibilidades de volver al poder, es si ustedes sacan ese grupo de dinosaurios de ahí. Y eso, luego de que lo hagan en la cabeza, lo reparten a la provincia. Y sacando todo ese grupo de dinosaurios que están en la provincia. Y aquí, entonces. Ah, Dios, pero ven, acá yo lo he hecho como 50 veces. No, pero aquí, no, pero es el tema de ayer, Jan. Yo quería hacer una pregunta. Sí, por ejemplo. Esa es la provincia. ¿Quiénes entienden tú, Yer Jan, que hay que para limpiar un poco, refrescar la imagen del PLD, hay que sacar de frente? Bueno, a ver este muchacho. No, yo le voy a poner nombre. Hombre, de la dirigencia, hay que sacar ya, lo voy a mencionar primero, a Juan Antigua. Ya, hay que sacar a Luis Núñez. Hay que sacar, bueno, a Miledis, quizá le queda algo, pero ya no mucho. Yo creo que ya su hermana debería tener un poquito más de participación. ¿Quién? La hermana de Miledis. Yudy, Yudy. Yudy, porque es más joven. Pero espérate, no, espérate, pero Miledis no es vieja. No, pero estoy diciendo que sea vieja, hay que la gastaba ya. Porque yo no me estoy refiriendo. Yo no he dicho gente vieja, yo he dicho dinosaurios en la política. Entonces ya, ¿por qué? Porque ya tienen, están gastados ya. Y ya no conectan con la sociedad nueva que tenemos. Juan Antigua y el actual presidente municipal, este, ¿cómo se llama? Tu amigo de solidaridad. Sí, de solidaridad. También, ya ese grupo de gente que está gastado, que su imagen está gastada, tienen que sacarlo y meter gente nueva. Porque es como, ¿cómo pueden vender, por ejemplo, en el 24, un cambio, una renovación? Al doctor Ceballo. Todo ese grupo de gente ya, que está gastado como figura política, tienen que cambiarlo. Ya me ha descrito, como si fuera un museo. A Frantejada hay que sacar. ¿Lo ve? Frantejada me dijo a mí que era un insulto. El PLD puede hacer como en un museo. Oye, ya, Frantejada, que estaba viendo el programa hace unos minutos, me dijo que era un insulto. Yo le dije, ¿por qué ustedes los peledeístas? Y me dijo, a mí no me tilde de peledeístas. A mí, ¿a qué? ¿Y renunció al PLD? No, no, no. Pero no, él tiene cabeza propia. No, pero. Que se deje de cuento. No, porque es que no hay que... Yo le dije que él nunca ha hecho nada por el partido así, fuertemente, en trabajo político. Yo soy otro dinosaurio. Yo me fui. Claro. Yo soy otro dinosaurio. Ya, ya hay que cambiarte. Ya, ya, lo que ha creado es una galería de un museo. Exactamente. Tú coges ese grupo de gente. Una mañana en el museo. Ojo, ojo, ojo. Para que no se pongan bravitos. Yo no estoy hablando de lo personal, ni estoy hablando de edad. Estoy hablando como dirigentes políticos que ya están gastados. Están totalmente gastados. Ya, ya no pueden darle más. Tú lo que busques es que se dinamice ese cuerpo. Claro. No, porque hay gente joven y que puedan sustituirlo. Sangre, sangre. Pero también vamos a extrapolar eso a otros partidos. Por ejemplo, el PRM lo hizo y yo lo felicito. El PRM se dio cuenta, quitó al presidente de su partido, Andrés Bautista, que está mezclado con Odebrecht, y puso a José Paliza. ¿Quién a José Paliza? Un joven. Cambiaron a la secretaria general. ¿A quién pusieron? A Carolina Mejía. Joven. ¿Verdad? Dinámica. Y han dinamizado ese partido. Por eso lograron el poder. Porque lo dinamizaron y la gente vio una posibilidad de cambio. ¡Qué bueno! Pero si ustedes no aprenden de eso, ¿cómo piensan ser opción de poder? En el caso de la fuerza del pueblo. ¡Ay, Lionel! ¡Pero por Dios! ¡Ya! ¡Lionel! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Y Rosario, 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 Roberto Rosario! ¡No, no! ¡Ahí no entra! ¡Porque esto es un partido nuevo que se está formando! ¡Pero él no es nuevo! ¡Pero por Dios! ¡Pero le requiere de esa experiencia para hacer la conducción! ¡No, pero nadie está diciendo que lo saquen del partido! ¡Es que no es posible! ¡No! ¡Es que nadie está diciendo que lo saquen del partido a nadie! ¡Estamos diciendo que lo quiten de la parte de la principalidad! ¡Por sus condiciones! ¡Por que ya no conectan! Pero mira, mira, yo pienso que... Me va a tener cada dos minutos porque me están... Te lo damos, te lo damos, pero oye esto, oye esto, yo pienso que tú tienes que ser más flexible, tú tienes que ser más flexible con Leónel Antonio Fernández Reina. ¡Ah! Mira por qué, mira por qué. Porque Leónel, independientemente de que es un político... De mucha verdad. Pero Leónel está creando una nueva opción política. Si tú sacas a Leónel ahora, es como que tú le quites... ¡Rompa la democracia! No, no, que tú le quites la zapata a ese partido y se va a quedar así. Se va a quedar así. Pero él no se refiere a eso. Es que yo no me estoy refiriendo a eso. Por ejemplo, Leónel Fernández... Leónel Fernández va a aspirar como candidato presidencial... Está construyendo una nueva fuerza. Pero óyeme, Leónel Fernández va a aspirar como candidato presidencial para 2024 cuando él sabe que ya él no conecta, que la sociedad dominicana ya lo probó. No lo quieren. Igual que a Danilo, no lo quieren. Entonces, si ustedes, por ejemplo, como partidos políticos, no pueden leer lo que la sociedad les dijo... Por ejemplo, ¿cuánto sacó Leónel? Un 4%. 4 puntos y algo por ciento. ¿Y con quién sacó Leónel un 4 puntos? Que no importa. Contra el presupuesto nacional y todo. No te puede llevar de eso. Tienes que verlo en función de... ¿Por qué hubiera hecho Guillermo Moreno? Si fuera eso. Lo mismo. Guillermo Moreno también tiene que soltarlo. Tiene que soltar eso. Óyeme, óyeme. Si a Ramfio y Trujillo lo hubiesen dejado participar, le saco un 5%. Le saco un 5% porque las encuestas se lo estaban dando por encima incluso de Guillermo Moreno. Eso fue a Trujillo que le estaban retrayendo por la vagabundería que se ha permitido aquí. Eso es una especie de atrofia mental. Francis, Francis. Otro minuto. Pero no, no lo leas desde ese punto de vista. Tiene que verlo desde el punto... Yo lo tuyo, lo vamos a dar. 30 segundos. Miren, tiene que verlo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político. ¿Por qué era Ficconectada? ¿Por qué era Ficconectada? Porque era nuevo. No estaba quemado. Ya Lionel como candidato y como dirigente realmente para la sociedad. Porque dentro de su parte... Por ejemplo, busca el entorno de Lionel. Rosario Márquez. Quemado. Gastado ya. ¿Cómo se llama? Busque el que tiene que andar con bastón ya. El entorno de Lionel. Es un grupo de viejos también. Dinosaurio político. ¿Cómo van a seguir ahí? No van a conectar. Ahora, ¿quién sí tiene buenas posibilidades? Omar Fernández, el hijo de Lionel. Y la diputada... ¿Cómo se llama la que era artista? Juliana. Juliana. ¿Ve que ganaron? ¿Ganaron? Bien. Deberán de ir haciendo enfrentes con ese tipo de gente. A los partidos, renuévense, por favor. Para que fortalezcamos la democracia. Tu discurso interesante. Sáquenlo de ahí. Ese grupo viejo ya. Vamos a una llamada telefónica. Pero déjame decirte algo. Para Lionel no hay cuartos de finales ni peores condiciones. Vamos a la llamada. Si te llevas eso para nadie, ¿lo hay? No, nosotros. Si te llevas eso para nadie, ¿lo hay? No, para Juvia. Para mí lo hubo. Adelante. Haciendo la llamada, carajo. ¡Ay! Bueno, buen día, doña Jurgel. Como decía. Amén. A eso era que Jan Jan quería llegar. A acabar con Lionel. Lionel está renovado, Jar Jan. Así es que no lo ponga como un dinosaurio. Lionel es muy importante, no solo para la fuerza del pueblo, sino para el país. Mire, yo no me quito de saco y sigo corriendo. Pídese que tú dices que el pueblo no lo quiere. No lo quiere. No, no puede ser. No lo quiere. Lionel no va a ser presidente en este país. ¡Nunca más! Bueno, oígame esto. Nunca más. Erudito y adivinador. Ni Danilo, ni Lionel no va a ser presidente. Porque no lo puede. Ni que la constitución lo diga. Compite con, ¿cómo se llama? El de turismo. Ni que la constitución lo diga. Danilo sí que no va para ningún lado. ¿Quién compite aquí, por ejemplo, con Luis Abinader en el 24, con David Collado? ¿Quién compite? No me hagan favor. Vamos a echar. El de turismo, como tú dices, Francisco Javier. No, Collado. No, no, él se refiere a David Collado. A Collado, que viene en el 24 o en el 28. Esa gente joven ya. A David Collado, que es el candidato de Hipólito y Olobichino. No me van a escuchar, por favor. No me van a escuchar. Ah, sí, sí, claro. Estamos debatiendo en Sin Lourdes. Óiganme. Leónel Fernández es muy importante para, no solo para la fuerza del pueblo, sino para el país. Quiero que sepan que el caso que pasó con el PRM fue que todo el mundo quiso asegurarse de no darle la oportunidad nuevamente a Danilo Medina. Y por eso se volcó con el PRM. Lo mismo que pasó en Estados Unidos. La gente se volcó con Biden para que no se colara. Pero no fue porque no tenía gente. La gente votó para asegurar el cambio. Sí. Así es. Que pudo haber sido un cambio, pudo haber sido con Lionel también el cambio. Así es que, Yarjan, está equivocado. Bueno, gracias. Bueno, señores, vámonos a la pausa. No, vamos. Vamos a WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Ok, vamos a WhatsApp primero entonces, antes de la pausa. Adelante, Carolina. Así es. Alvin de Villa Olímpica. El presidente nunca más en este país. Dijo Doña Lourdes. Yarjan. ¿Dónde está la madera para tocarla? Enfóqueme aquí para tocar madera. Eso es madera, ¿verdad? No, no, no. Eso es cartón piedra. Tócalo, tócalo. Que eso es cartón piedra. Tócalo. Yo no voy a ser presidente nunca más, ni Danilo. Que eso no es madera. Eso es cartón piedra. Uno de ese punto de dinosaurio ya. Aquí queremos gente joven. David Collado. Luis Abinader, que repita. Faride. La juventud en política. No es lo mismo que en una empresa. Faride. Gente joven. La juventud en política. Vámonos a la pausa. No siempre es atractiva. Porque requiere del peso de la experiencia. Porque no es lo que tú quieres. Sino lo que conviene en un momento determinado. Los jóvenes somos más. Somos mayoría. Bueno, si lo hacen así, se autodestruyen. Porque prefieren la juca, el reggaetón. Oye, esa vaina. Y la... Vámonos a lo que sea. Vámonos a ver. Hay una parte que cuando hablamos que es un joven involucrado en la política. Está contando con unos votos que no necesariamente son políticos. No, sino jóvenes. Esta madera. Enfocan aquí. Esta madera. Esta madera. Sí, pero es madera. Es una madera. Mira, te parece... Poco madera. Que Leónel no va a ser presidente nunca más en este país. Ni Danilo, ni ninguno de ese grupo de... Mira, te parece al pequeño saltamonte. Ahora sube la madera. Vamos a ver lo que dice...